El negro, el negro, vela su pasorca 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 ¿Qué pasa? Venga, aquí es amigo el burro de la cota Como siempre, saludándole, chingada madre Jejeje, debemos estar contentos Siempre, oiga, mire aquí Ando ahorita, pues en la playa Viendo culos y chiches Ay no, perdón, perdón Las mujeres, ay, ay ve ese pinche Puerco, no, no En sus maridos son iguales, a huevo Todos, si, cuando venimos a la playa A la verga, no mames, si ves a unas turistas A la verga, hay unos culos Muy bonitos, la verdad, si, hay unas extranjeras A la verga, que chula tan de vida Preciosa, a la verga Si, 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 unos culitos Muy ricos, muy ricos, unos chichitas A la verga, así parecen cerecitas Hijo de la chica Bueno, entonces andamos aquí Tranquilo, aunque hace mucho calor, a la verga Te suda el culo, se siente feo Cuanto suda el culo, la verdad Y si haces el amor aquí en la arena Pues es bonito, es bonito Yo digo que en la roca, en la roca, más fácil en la roca Porque te raspa la rodilla, pero lo haces bonito Porque en la arena, no mames, te entra arena en el culo Ay, a la verga Y te lo desgasta, parece ligeroso Pero bueno, todo Todo tiene un precio, todo tiene un precio Oiga, yo le quiero hacer Aquí un comentario a mis amigos Ya no hay adivinanza, ya no hay Diferencia, se llamaban estas Para que adivinaras, cuál es la diferencia entre Este, ya no, ya nos llevó a la verga Ya, por estas chingaderas del celular Y ya no se puede Oiga, ustedes saben cuál es la diferencia entre Porque el hombre, mire, el hombre es un animal, eh A huevo, nosotros los hombres somos animales Y cuál es la diferencia, cuando el hombre es toro Y cuando el hombre es buey Ah, muy fácil El hombre es toro O su pinche vacuata potente Cuando está soltero, pues Y cuando es buey Cuando ya se caso El negro, el negro Pelas, su mazorca El negro, el negro Pelas, su mazorca Hay bien las cotas de Oaxaca Viva un negro conocido Tiene el odianto este grande Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca SIEMPRE pela su mazorca Ay, ay, ay ¡Gracias!